Música Hey hey como estan gente de youtube Mister Maren aqui reportando un nuevo video Para ustedes Hoy les traigo el especial 30 mil suscriptores Aunque ya somos 32 mil Pero bueno Es que no he tenido mucho tiempo Para poder grabar este el especial 30 mil suscriptores Pero bueno Voy a tratar de responder todos y cada uno De sus comentarios voy a tratar de leerlos todos Tengo aqui esta cosa Que pueden ver en pantalla por ahi por algun lugar Que tengo los comentarios ahi Mostrandose los van a poder ver No se preocupen todos van a salir O la mayoria Por lo menos lo intentare Ahora vamos a responder los comentarios Que juego de Sonic es tu favorito Bueno en el anterior especial de 10 mil Suscriptores lo dije pero lo volveré a decir Mi juego favorito es Sonic Adventure 2 Yo crecí con Sonic Adventure 2 Yo crecí Asi fue como conocí a Sonic Un amigo estaba jugando Sonic Adventure 2 Yo estaba muy acostumbrado a los juegos de Super Mario Sunshine Mario 64 Y dije wow wow Este tipo es super ultra mega veloz Y es azul Y asi es como me enamore Me gusto Me encanto el juego de Sonic Adventure 2 Y me hice super 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 fan De Sonic Ahora si vamos al que sigue Dice Que tal tu nombre verdadero Mi nombre verdadero No lo puedo decir todavia Tal vez lo diga En el especial 50 mil O en el especial 100 mil Suscriptores No lo se Tal vez lo diga Como nació Mr. Matter Si te refieres a como nací Pues bueno en un hospital Ok no Como nació Mr. Matter Tal vez te refieras A Al nombre En que me inspiré Y asi Bueno Originalmente me llamaba Sonic 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 Matter Me llamaba Sonic Matter Porque Me inspiré En Bueno es que Matter significa Materia Tiene muchos significados Pero Pero La forma en la que yo lo utilice Era para decir Materia sonica Porque Bueno La materia oscura Que es del espacio Se dice Black Matter En ingles Me refiero A la materia del espacio Obviamente Entonces si Le puse Sonic Matter Por Materia sonica Pero luego me cambié A Sonic y Mr. Matter Porque quería Hacer más Contenido más variado No nada más de Sonic Sino más cosas de Roblox Que todavía quiero hacer Y más cosas de otros juegos Que sean divertidos Y por eso me he cambiado A Mr. A Sonic y Mr. Matter Luego me quité el Sonic Porque la gente me decía Sonic y no me gusta Que me digan Sonic Y Ahora Me llamo Mr. Matter Esa es la historia De Mr. Matter ¿Has comprado leche? Por supuesto que he comprado leche Quiero hacer dos preguntas ¿Qué edad tienes? ¿De dónde eres? Saludos Desde Nuevo León Bueno pues casualmente Tengo 24 años Apenas voy a terminar La universidad Y bueno Uno de mis sueños Fue hacer un canal De YouTube Y poder Dedicarme a él Al canal A crear contenido A entretener a la gente Y bueno ¿De dónde soy? Precisamente Soy de México También soy de Nuevo León Eso no lo había dicho En el especial pasado Así que bueno Es algo Es algo nuevo Para ustedes También soy de Nuevo León Así que puede que algún día Nos veamos por accidente O no sé Sonic Dice Mis preguntas ¿Vas a ser un server oficial De suscriptores de Discord? ¿Qué te parecen tus suscriptores? ¿A quién quieres más? ¿A Sonic o Shadow? Ya hice mi logro De jugar Sonic 1 y 2 De la Master System Y me mandas un saludo Un saludo Que creo que es Andrés Si vemos el comentario completo No puedo ver el comentario completo Pero estoy muy seguro De que es Andrés Y si no lo eres Pues me he equivocado ¿Vas a ser un server oficial De suscriptores? Ya lo tengo Ya sabes que lo tengo Ya lo tengo Solo que casi no lo veo ¿Qué te parecen tus suscriptores? Bueno Yo los quiero mucho A todos mis suscriptores Me gusta mucho convivir Con todos los suscriptores Cada vez que puedo Pero no siempre tengo tiempo No siempre puedo Jugar carreras Con todos los suscriptores Y no siempre puedo hablarles Me parece que son buenos De verdad aprecio Sus comentarios positivos Solo que bueno Hay algunos suscriptores Que son un poco tóxicos Que me mandan muchos mensajes Y que no puedo responderlos Porque estoy haciendo videos Tengo que editar durante 6 horas No los puedo responder Y bueno ¿A quién quieres más? ¿A Sonic o a Shadow? Pues a Sonic Obviamente Siempre Bueno Shadow me agrada Pero la verdad es que antes Lo odiaba Porque era un poco emo Pero bueno ¿Cómo conociste a Sonic? Y a lo he respondido ¿Cómo es tu nombre real? Y apellido real No lo puedo responder ¿Qué te gusta más de Sonic? ¿Me saludas? Hola a los dos Que he olvidado saludarlos Hola a los dos Hola a José Francisco Y hola a Sonic ¿Qué te gusta más de Sonic? La velocidad Me gusta sentir La adrenalina pura Me gusta tener Tener que Tener que tener Buenos reflejos No sé si lo he dicho bien Tener que tener No sé si eso se pueda Pero bueno Me gusta tener Que usar mis reflejos Y tratar de De vencer el nivel Lo más rápido que pueda Eso es lo que a mí más me gusta Me gusta su personalidad También como Como Seguro de sí mismo Y medio burlón Como Spider-Man Algo parecido De hecho también me gusta Spider-Man ¿Cuál es tu personaje favorito? Tails ¿Cuál es tu Juego favorito de Sonic? ¿Tienes familia? ¿Cuánto Pesa un kilo de carne? Y por último ¿Cómo conociste a Sonic? Mi juego favorito Ya lo he dicho Tengo familia Sí Vivo con Con mi padre ¿Cuánto pesa un kilo de carne? Pues un kilo ¿Y cómo conociste a Sonic? Ya Ya lo he dicho Bueno Comentario de Comunist Kill you Franz y Velázquez Dos planeas Subir algunos Algunos Juegos de Sonic Como Sonic Generations Que sí Bueno Pues ya lo he hecho He subido juegos De Sonic Generations Solo que ya Casi no han salido mods Pero sí tengo pensado Subir Algunos videos De Sonic Generations Que van a estar Bastante divertidos Van a ser retos Con mods Así que va a estar Va a estar Bastante genial ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he respondido Sonic Generations Shadow the Hedgehog No sé a qué te refieres Si prefiero A Sonic Generations Shadow the Hedgehog Prefiero a Sonic Generations ¿Te gusta Sonic 2006? ¿Has jugado a Sonic on this? Sí Me gusta Sonic 2006 Aunque me desesperan Mucho sus bugs Porque sí son demasiados A veces que no te dejan No te dejan ni jugar Pero sí Sí me gusta Me gusta mucho La historia de Sonic Y me gusta mucho La personalidad De ese Sonic Que es como legendario Serio Épico No sé Me gusta Me gusta mucho ¿Has jugado a Sonic on this? Sí He jugado a Sonic on this Y es de mis juegos favoritos De hecho Porque Me gustó mucho La actuación de Jason Griffith En Sonic on this La verdad Me encantó Y también la personalidad De ese Sonic Me gusta Me gusta muchísimo Y el gameplay también Fue la primera vez Que pude jugar el boost Porque bueno Fue donde Fue el segundo juego Donde se estrenó el boost Después de Sonic Rush Y fue 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 bastante Bastante Impactante Bastante sorprendente Ver a Sonic Con velocidades tan altas Me encantó Dice Bueno Carmen del Carmen Otra vez ¿Cuál fue tu primer juego De Sonic que jugaste? Ya lo respondí ¿En qué grabas? ¿En qué grabas? Grabo En un programa Que se llama Open Broadcaster Software Que también sirve Para hacer streams Que luego voy a hacer streams ¿Eh? Y edito en Premiere Pro ¿Cuál es tu nombre real? Mi nombre real No lo puedo decir Todavía Primera Santiago Primera pregunta ¿Tienes NB? ¿Te refieres a novia? Eh Si Tengo una Bellísima novia Que me apoya En todo lo que hago Eh Dice Número 2 ¿Puedes ser mi amigo En Roblox? Soy No puedo mostrar eso Tengo triple pelo ¿Cómo te llamas en la vida real? ¿Puedo ser tu amigo en Roblox? Si Eh Pero tengo que Pues Ponerme de acuerdo contigo Para poder aceptar la invitación Porque me mandan muchas invitaciones Eh ¿Cómo te llamas en la vida real? Ya lo he respondido ¿Tienes hermanos, primos o padres? Si Tengo muchos primos Tengo un hermano Y tengo Mi papá y mi mamá Eh ¿Y cómo se llaman? No puedo decir sus nombres Eh ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he dicho ¿Me das Roblox en Roblox? Eh Tal vez Posiblemente En un sorteo Tengo triple pelo Ya lo has dicho Esta pregunta Eh Esto no es su pregunta Solo quiero que veas esto En el minuto tal No lo puedo ver ahorita Eh No lo puedo ver ahorita Pero puede que lo vea después Eh Vamos Juan Pablo Ruiz Delgado Preguntas ¿Cómo conociste a Sonic? ¿De dónde eres? ¿Y cuántos años tienes? Ya lo he respondido Darkoles Pro ¿Cómo juegas Sonic 06 en PC? ¿Usas emulador o Steam o consola? ¿Con qué grabas juegos? Espero que esta pregunta no esté muy tarde Voy a leerlas todas Así que no pasa nada Eh ¿Cómo juego Sonic 06 en PC? Tengo un emulador Pero necesitas una computadora Muy, 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 muy poderosa Para poder jugarlo bien Eh La verdad es que sí Está un poco Eh Eh Difícil Poder jugarlo bien Eh Grabo Ya lo he dicho Con Open Broadcaster OBS Eh Ok Y eso es todo Eh ¿Cómo haces para poder jugar Sonic 06 en PC? Ya lo he dicho No existe en Steam No se puede en Steam Y no está en PC O sea Oficialmente en PC Necesitas un emulador Hay una recreación Hay una recreación De Sonic 2006 para PC Pero Pues no está completa Eh Rodrigo Bernales En mis En mis usuarios En mis usuarios ¿Qué? ¿Qué? ¿Me puede aceptar la solicitud de Roblox? Posiblemente Porque tengo muchas solicitudes Bueno Muchos, muchos comentarios Dice ¿Juegas conmigo para la siguiente parte de Pirate Adventure? Si nos logramos topar Si logras unirte a mi juego Mientras lo estoy grabando Sí Lo que pasa es que Eh Tengo tiempo muy limitado Para grabar los videos Ninten de Capo De Capo ¿Te gusta Mario? Eh ¿Cuál fue tu primer ¿Cuál fue tu juego favorito de Sonic? ¿Dónde vives? Eh ¿Cuál es tu personaje favorito de Sonic? ¿Me gusta Mario? Sí De hecho Mario fue el primer Videojuego que jugué en mi vida El El primer Mario Bros Para Super Nintendo Fue el primer juego que jugué en mi vida En general Mario Fue el primero que conocí Y yo me había hecho fan de Mario Hasta que conocí a Sonic Eh Y luego abandoné Mario Y me quedé con Sonic Desde los 8 años que soy Que soy fan de Sonic Así que Tengo mucho tiempo siendo fan Eh ¿Cuál fue tu juego favorito de Sonic? Sonic Adventure 2 ¿Dónde vives? Ya lo he dicho ¿Cuál es tu personaje favorito de Sonic? Es Tails Aunque me gusta mucho Sonic Mi personaje favorito es Tails Y mi segundo personaje favorito es Sonic ¿Qué haces en tus tiempos libres? Uh Me gusta Jugar Ver series en Netflix Ver películas en Netflix O en cualquier plataforma de streaming Eh Me pongo a jugar Playstation Me gustan otro tipo de juegos también O nada más Sonic Eh O me pongo a editar O a hacer las portadas Porque la verdad es que no tengo tanto tiempo libre Y dos Roblox o Sonic Ah No sé a qué te refieres ¿Cuál prefiero? Roblox o Sonic Prefiero Sonic Obviamente Eh También me gusta Roblox Porque en Roblox puedes hacer lo que sea Y puedes jugar cualquier juego Entonces Está bien Eh Prefiero a Sonic como quiera De todas formas Pregunta sería ¿Cuánto es uno más uno? Cuatro Diego Alejandro Alexandro Eh ¿Aceptas mi Soli en Rob? Ok no Ahora sí ¿Crees que Hyper Sonic vuelva a aparecer en un juego? No creo Pero estaría interesante Estaría interesante volver a ver a Hyper Sonic En un juego después de tantos años Estaría muy bien Solo que no sé Imagino que Sonic tendría que enfrentarse a un enemigo Súper ultra mega poderoso Que lo haga Forzarse a usar el poder de la Master Emerald Para transformarse en Hyper Sonic ¿Crees que Sonic Eclipse Eh Se vaya a actualizar algún día? Es que no se ha actualizado en dos meses Sí Sí se actualiza De hecho se actualiza Una vez al mes por lo menos Solamente que las actualizaciones Son para los Mega Patreon Así que los jugadores Eh Regulares no lo pueden Distinguir Cada mes añaden nuevos personajes O nuevas habilidades Eh A los personajes Pero esas Esas cosas que añaden Solo son para Mega Patreon Eh Tres ¿Cuáles son tus tres juegos favoritos En Roblox y de Sonic? Mis tres juegos favoritos Hasta ahora han sido Pirate Adventure Sonic Eclipse Y Sonic Freedom Universe Aunque No han hecho nuevas actualizaciones Para ese juego ¿Cuáles son tus Ah perdón ya lo leí ¿Juegas Piggy? He jugado juegos de Piggy Juegos temáticos de Piggy Juegos parecidos Pero no he jugado los juegos Oficiales de Piggy Pero tal vez lo haga Eh Algún día Si ustedes quieren Eh Solo díganlo en los comentarios A ver Bueno Giral O Giral Bernaza Pregunta ¿Cómo conociste a Sonic? Ya lo he respondido ¿Cuándo haces directos? No sé Eh Puede Puede que este mes O el próximo Haga directos La verdad No sé Porque tengo que ver Tutoriales De cómo hacerlo Nunca los he hecho Eh Pregunta tres ¿De qué país eres? Ya lo he dicho Salúdame Saludos Giral O Giral Juan Felipe Bancop Torres ¿Harás una serie Del fangame De Sonic GT? Mmm No he querido jugar Sonic GT Porque no me pareció El comportamiento Que tuvo el creador Eh Con los Con los Demás youtubers Porque hubo mucha gente Que le pidió El juego Antes de que saliera Para el Sonic Dos El Sonic Sage El Sage Perdón 2020 Y el tipo se enojó Mucho y dijo Ya no me pidan más Eh Más Eh El Sonic GT Antes de que salga Los voy a banear Y yo así como de que Amigos Solo dilo Haz un anuncio Y que no quieres Y ya está No tienes por qué enojarte Y de hecho a mí Tampoco me lo dio Eh Se lo dio a otro youtuber Que también tiene Que también este Es como Parecido a mi canal Igual de Del tamaño también Un youtuber pequeño Y se lo dio a él Pero no me lo quiso dar a mí Eh Pero bueno No estoy enojado por eso Sino porque Porque no Porque no reaccionó bien Con otros youtubers Pero puede que si lo haga Si ustedes me Si ustedes quieren que lo haga Pues haré una serie De Sonic GT Eh Segunda pregunta Hará series de juegos De Sonic 3 Eh Youtubers como SerkinSegaSonic Otros estarán En tu canal Saludos desde Colombia Sonic 3 Mmm Tal vez La verdad es que Los juegos 2D En mi canal No han pegado mucho No lo ve No los ven mucha gente Ya lo he intentado Con Sonic Mania Pero lo puedo hacer Aunque no lo vean Lo puedo hacer De todas formas Eh Puede ser que si Si le meto algunos mods Puede ser que si Eh Youtubers como SerkinSegaSonic Otros estarán en tu canal Eh Me gustaría Me gustaría jugar Con SerkinSegaSonic Pero lamentablemente Eh No me conoce O posiblemente Si me Si sabe de mi existencia Pero no quiere jugar Conmigo Por alguna razón Eh Eh Si La verdad es que No sé cómo contactarlo He jugado con León Picarón Sé que a algunos No les gusta Pero es muy buena persona La verdad Es buena Es buen amigo Eh Y bueno Tal vez Voy a tratar de invitar A este Juan Next Gen Que es un canal De mi mismo tamaño Más o menos Mmm Y trataré Trataré de hablar Con SerkinSegaSonic Porque Bueno pues Él lo conoce Entonces podemos ser Los amigos todos Chau 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 Chau